Hola que tal, en el siguiente video se muestra como formatear nuestra tableta Samsung Galaxy Tab 3 Kids En este caso el problema que se tiene es que se ha olvidado la contraseña del correo asociado a la cuenta de Google Play Por lo que se necesita formatear el equipo A la hora de intentar ingresar al recovery no nos mostraba el menú Para entrar al recovery vamos a presionar el botón de home, subir volumen y encendido Ahora mismo no lo haremos ya que se ha solucionado este problema Sin embargo me gustaría mostrarles como lo solucioné Para esto vamos a necesitar tener el Samsung USB Driver que nos va a permitir detectar nuestro dispositivo Un archivo que es el cual vamos a cargar acá en la tableta Y el programa Odin el cual nos permite cargar este archivo Bueno ya hemos instalado lo que es el controlador de Samsung Y vamos a conectar ahora nuestra tableta a nuestro equipo de cómputo Bueno aquí ya la tenemos conectada Ingresamos al modo Odin Que es el que necesitamos para cargar nuestro archivo Para ello vamos a presionar home o inicio Volumen hacia abajo Y el botón de encendido Home volumen hacia abajo Encendido Aquí lo tenemos Nos indica que demos volumen arriba para continuar Presionamos volumen arriba Y nos muestra esta pantallita Ahora vamos a entrar al programa Odin Lo abrimos Y ya nos ha detectado nuestro dispositivo Ahora vamos a ir a PDA Seleccionamos el archivo Que de igual manera les dejaré el enlace para que lo puedan descargar Damos en abrir Y comenzamos Aquí se muestra lo que es el progreso De igual manera que en la tableta Una vez cargado el archivo Vamos a entrar al menú recovery Para formatear nuestro equipo Para esto necesitamos presionar el botón de home Subir volumen Y encendido Soltamos el botón de encendido Y ahora ya nos muestra El menú recovery Vamos a desconectar Aquí utilizamos Las teclas subir y bajar volumen Elegimos la cuarta opción Para seleccionar Utilizamos el botón de encendido Bueno de esta manera Ya se está formateando Nuestro dispositivo Reiniciamos el sistema Solo queda configurar nuestro dispositivo Android Bueno esto sería todo por el momento Muchas gracias 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 Gracias